¿Qué pasa si mezclas alcohol y cocaína? Pues van a pasar muchas cosas malas. El policonsumo es extremadamente peligroso, ¿vale? Según la genética de la persona, según su metabolismo, según las cantidades, según la pureza de una sustancia y la otra, el efecto cóctel puede ser totalmente inesperado, impredecible, ¿vale? Hay muchas personas que han muerto de un infarto después de consumir cocaína. Hay muchísimas personas que han muerto de un ictus, ¿vale? Y no estoy hablando de personas de 50 y pico años, estoy hablando de personas de 20 y pocos o de 30 años, perfectamente, ¿vale? Además, si mezclas una sustancia con la otra, estás multiplicando las probabilidades de que te pase algo o de que tengas mayores daños a largo plazo. También, y aquí ya viene el uso instrumental de cada droga, ¿por qué la gente suele mezclar una cosa y la otra? La mayoría de personas que consumen cocaína han empezado consumiéndola después de tomar alcohol. Es extremadamente raro que alguien se ponga a tomar cocaína sin haber bebido alcohol antes, ¿no? Y luego, personas que han desarrollado ya una adicción bastante intensa por la cocaína, pues sí que pueden llegar a tomar cocaína sin haber pasado antes por el alcohol. Pero la gran mayoría de consumidores de cocaína van a pasar antes por el alcohol. ¿Por qué ocurre esto? Primero, el alcohol desinhibe, ¿vale? El alcohol hace que se te dé muy mal evaluar las consecuencias de tus acciones. Hace que te vuelvas una persona mucho más impulsiva. Dejas de pensar. Cuando una persona está suficientemente alcoholizada, tiene más probabilidades de hacer cualquier tontería que se le pase por la cabeza. Entonces, si uno de tus amigos está tomando cocaína o te la ofrece o te pasa la idea por la cabeza, si estás bajo los efectos del alcohol, las probabilidades de que acabes diciendo sí se multiplican. Luego, además, está el uso instrumental o estratégico, ¿no? De la cocaína. El alcohol es un depresor del sistema nervioso. El alcohol no te anima realmente. El alcohol hace que te olvides durante un rato de tus inseguridades y la vergüenza y el miedo al ridículo mientras bailas en la discoteca y todo eso. Sí, guay. Pero, fundamentalmente, el alcohol te duerme. Es un depresor del sistema nervioso. Te acaba durmiendo. Acaba haciendo que te des sueño. Entonces, cuando la gente nota que se le empieza a bajar, se le empiezan a bajar los efectos del alcohol, los efectos placenteros del alcohol y empiezan a notar más sueño, se sienten más atraídos por sustancias estimulantes como la cocaína para, eso, continuar de fiesta el resto de la noche y así intentar tener lo mejor de cada una. Cuando esto es absolutamente peligrosísimo, ¿vale? Porque, además, juntas dos sustancias que alteran tu percepción de la realidad, pues tienes muchas más probabilidades de tener accidentes, de meterte en un coche a conducir, de tener conductas agresivas, de hacer luego cosas de las que te arrepientas a la mañana siguiente o esa misma noche, aparte de, por supuesto, los problemas para la salud. De verdad, cuando mezclas alcohol y cocaína, hay muchas más probabilidades de que acabes teniendo, por ejemplo, una sobredosis. Porque eres mucho menos consciente de lo que estás haciendo. Entonces, es extremadamente más difícil tener cuidado. Además de que cuando la gente está tomando más cosas, también hay que tener en cuenta el contexto. Suelen estar rodeados de otros amigos que también están tomando, también se están poniendo hasta arriba de cubatas y de todo y que van a dar, y que dan totalmente asco en esos momentos. Pero, claro, tú cuando estás en la misma burbuja que esas personas y os retroalimentáis mutuamente, es extremadamente difícil salir de ese bucle. Por eso es tan importante cambiar tu contexto, ¿vale? Cuando alguien quiere dejar la cocaína, de nuevo, como expliqué antes, la gran mayoría de las veces la gente se acostumbra a consumir alcohol antes de pasar a la cocaína. Entonces, hay muchas personas que todavía no han desarrollado una adicción pura a la cocaína, pero sí que tienen un problema. Y también han asociado fuertemente el consumo de alcohol y el consumo de cocaína. Entonces, cada vez que consumen alcohol, automáticamente terminan pasando la cocaína. Por eso es muy importante en el 99% de los casos de personas que consumen cocaína, controlar o eliminar, a lo mejor eliminar completamente, el consumo de alcohol. Si tú ya te has acostumbrado a que cada vez que bebes alcohol te entran ganas de tomar coca, porque estás con los amigos de siempre, porque ellos siempre hacen eso, etcétera, etcétera. Porque te has acostumbrado a ese que en cuanto notas que el alcohol te adormila ya necesitas esos estimulantes mediante la cocaína para continuar con la fiesta o lo que sea. O que ya automáticamente el sabor de la cerveza o del vino o lo que sea o del whisky o lo que sea que bebas ya te recuerda al sabor de la cocaína, las sensaciones que da la cocaína. Como ya tienes los dos consumos, ambas conductas súper asociadas, una va a llevar a la otra. Entonces, a lo mejor tú estás preocupadísimo de qué vas a hacer para dejar la cocaína, qué vas a hacer para dejar la cocaína y lo que de verdad tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer es dejar completamente el alcohol. Tienes que dejar completamente el alcohol. Si dejas el alcohol, habrá muchas menos probabilidades de que termines tomando cocaína. Porque una cosa siempre va a la otra. Ahora, de nuevo, es diferente si en tu caso ya has empezado a consumir cocaína en seco, sin que haya alcohol de por medio, además tú a solas en casa, fuera del ambiente de fiesta. Pero esto que estoy explicando va a ser válido y va a ser efectivo para la grandísima mayoría de consumidores de cocaína que todavía no han llegado a un nivel alto de adicción por la cocaína. Empieza por dejar el alcohol, empieza por alejarte de los ambientes en los que consumías cocaína, empieza por alejarte de las personas que promovían tu consumo. Quita de la cabeza esa tontería de, no, es que esto es fuerza de voluntad y quiero salir de fiesta con mis amigos que se ponen hasta arriba de cubatas y de coca. Y a base de fuerza de voluntad voy a estar ahí delante bebiendo además alcohol que va a alterar mi capacidad de radiación y mi capacidad de tomar decisiones. Y aún así voy a aguantar sin tomar cocaína. Eso no tiene ningún sentido compañero, no insultes a tu inteligencia, eso no tiene ningún sentido y sabes perfectamente que no va a funcionar. Quieras o no, tu contexto te afecta, tu contexto te influye. Entonces, si quieres dejar la cocaína y si quieres dejar el alcohol, vas a tener que alejarte de los ambientes en los cuales no sabes estar sin tomar una cosa o la otra. Tienes que alejarte también de esas personas que promueven o promovían tu consumo. Gracias. Gracias. Gracias.